Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hace un tiempo nosotros nos comenzamos a meter en iDrops gratuitos, iDrops gratuitos y eso comenzaron a dar frutos y esto es un recordatorio para que ustedes también se pueden meter en iDrops. Recuerden que nosotros estamos viendo iDrops completamente gratis y también uno que se tiene que invertir. Los que se invierten generalmente se gana muchísimo más dinero, eso hay que decirlo. Pero te voy a enseñar cómo puedes reclamar de 100 dólares hasta 1000 dólares completamente gratis en este video. También chicos, debo decirte que hay un sorteo activo, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Estamos sorteando 25 USDT y lo decimos todos los viernes en mi Telegram oficial que te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y hoy sí, sin más que decir chicos, ¡BAM! con el video. Bien, vamos por partes. Hace aproximadamente 3 meses les comentaba sobre este iDrops completamente gratis que podían ganar hasta 1000 dólares y es que eso es verdad, ya se puede reclamar. Dove iDrops gratis sin inversión este de acá. Todas las personas que vieron ese video y hicieron los pasos pues ya pueden hacer su reclamo de los tokens. Aquí les aparecerá esto, les voy a dejar el link abajo en la descripción y tienen que enlazar su cuenta con Metamask. Le dan por acá y yo no puedo, la verdad, porque a mí me hicieron un hack y bueno, ya no tengo acceso a esas wallets F, pero me aparecerá así. A ustedes lo más probable es que les aparezca esto. Hay muchas personas que ganaron 400 tokens, 1000 tokens, creo que se podían llevar hasta 9000 tokens. Ahora, ¿cuánto es eso? Eso es aproximadamente en la preventa, creo que estaba a 0.8 el token, la última preventa que hicieron y se multiplica por esta cantidad, serían aproximadamente 37 dólares. Ahora, si el token sale a 15 centavos, solamente esta cantidad de tokens DOT son aproximadamente 70 dólares. Ahora, si vos comenzaste a farmear, a farmear, a farmear, a farmear y hacer todas las misiones que te pedía e inclusive más, pudiste haber ganado hasta 9000 tokens. Esto es para que vayas a revisar y suponiendo que está a precio actual, al precio de preventa serían aproximadamente 720 dólares. Vayan a ver si ustedes tuvieron esa recompensa y vayan a verlo, pero ya, pero ya chicos, para que puedan hacer su reclamo. Y esto es un pequeño tip para que vayan a ver cuánto le van a cobrar de fee. El fee ahorita está bastante bajo, la verdad está bastante bajo. Pueden ir a ver y si es que les cobran menos de 10 dólares, bueno, nada mal, está el reclamo por la red de Ethereum. Es un poquito... pero ustedes tienen que ver si les sale rentable. También lo pueden reclamar después, pero no voy a ser de que ya no lo puedan reclamar. Yo, yo si pudiera ya lo reclamaría. Ahora, vamos con otro airdrop. Este airdrop de acá de DEVE. Este de acá, el de DEVE Finance. Hace unos cuantos días les comentaba sobre DEVE Finance, que el precio del token estaba a 51 dólares. Actualmente está en 31 dolaritos. Y una de las cosas que no me agrada, la verdad, es lo que les comenté en el anterior video. De que no es tan líquido este token. No tiene mucha liquidez. Entonces lo más probable es de que caiga. Pero, al ser algo gratuito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se especula que van a listarlo en OKEX. Ojo, que se puede listar en OKEX. Eso entraría bastante liquidez. Pero, aún así, yo no compraré este token. Ahora, ¿cómo puede ver si eres elegible para el airdrop? Bueno, lo vamos para acá. Primero, nos tenemos que ir para acá, para esta zona. Y le damos aquí a Configuración. Y aquí le damos a Wallet Address. Copiamos esta Wallet que hemos enlazado. La vamos a copiar. Y después nos vamos al link que les voy a dejar abajo en la descripción. Les aparecerá esto. Elegibilidad para el airdrop. Tiene que ser la que tenemos enlazada con nuestra cuenta de Galce. Así que eso tienes que tomarlo en cuenta. Ahora, nos vamos por acá. La vamos a pegar. Y le damos Check. Y está chequeando nuestra elegibilidad. Ahora, vamos a ver qué nos dice. Y, ojo, hemos sido elegidos para el airdrop. A ustedes les aparecerá algo así si es que han hecho todos los pasos que se deberían hacer. No me dice cuántos tokens me van a dar. Si me van a dar uno, si me van a dar dos, si me van a dar tres. Ahora, nomás se lo den. Véndanlos. Véndanlos. Porque esto, al no tener mucha liquidez, va a caer. Va a caer. Yo que ustedes me haría una cuenta en Bitmark porque es actualmente donde se puede vender solamente. Y ya está. Y ya está. No hay más. Les voy a dejar el link de Bitmark también abajo en la descripción para que se la puedan crear. Porque ahí es donde se van a poder vender. Ahora, vamos con uno de los más importantes que me interesa bastante. Es el de BitNetwork. Ustedes saben que yo le hice un video a BitNetwork que lo tenemos por acá. Que es, la verdad, es que es un buen proyecto. Este de acá es un buen proyecto. Pero se han tardado bastante. De donde se los mencioné, se los mencioné en 45 centavos aproximadamente. Y ha subido hasta un 140%. Llegó hasta 1.16. Y actualmente se encuentra en 78 centavos. Aún así es una ganancia aproximadamente de un 65%. Pero yo me voy a salir del proyecto, la verdad. Han tardado demasiado tiempo. No han dado nada. No sé. Se han tardado demasiado, pero demasiado tiempo. Entonces, ¿qué les puedo decir, chicos? Yo me voy a salir. Yo les voy a dar aquí a desestalquear. Y capaz que mañana dan un Hydro Gigante. Excelente. Pero se ha tardado demasiado. Se ha tardado demasiado. Ahora, la verdad es que me jode. Me jode también porque es un buen proyecto. Es muy buen proyecto. Y ayuda a muchos protocolos. Pero se han tardado demasiado. Se han tardado, pero demasiado en dar recompensas. En dar airdrops. Y yo siento que ese dinero lo puedo estar utilizando para otras cosas. Y ya está. Y ojo, ojo. Si querés desestalquear los PIT. Te dice esto. Quitar la apuesta de PIT. Los tokens sin apostar le permite retirarlos del programa después de un periodo de recuperación de una época. Tardan aproximadamente entre una a dos semanas. No es algo ya, ya, ya. Ese es algo que jode también. Por ejemplo, en Dean Protocol también es un mes aproximadamente que te tarda en desestalquear esos tokens. Mira esto. Las épocas comienzan todos los jueves a las 00 UTC y duran 7 días. Los tokens no apostados no pueden participar en la gobernanza. Y ojo también. Esto es bastante importante porque le voy a comenzar a traer airdrops en los cuales se tiene que invertir. Y se tiene que invertir bastante dinero. De preferencia le voy a estar trayendo airdrops que sean gratuitos. Que sean gratuitos, pero por lo general pagan muchísimo más los airdrops en los que se tiene que invertir, en los que se tiene que poner algo. Y pues chicos, hasta aquí llegó el video. Si les gustó, denle like, suscríos y compártenlos. Recuerden este de DOT. Recuerden este de PIT. Y bueno, nos veremos. Nos veremos. Hasta la próxima, chicos. Adiós.